Cuando menos lo esperé Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Que he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas no han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré, no, ya no lo soportaré No, tu manera de tratarme no fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Que he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas no han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré No, no